Música Yo digo que este barrio es como tantos otros de Montevideo que tiene sus sombras pero que también tiene sus luces y yo me animaría a decir que tiene más luces que sombras. Música Obra Bané es una institución, una obra social que está inserta en las cercanías del barrio Marconi desde el 16 de agosto de 1959. En este momento es una obra que tiene educación inicial y primaria, 440 alumnos y además ofrece también un servicio de Club de Niños en convenio con el INAHU. Tiene 115 niños conveniados. Yo llegué a la obra porque nací en el barrio entonces lo más cercano que teníamos en esos entonces era el colegio. Ahí me fui formando y vi que también necesitaba yo todo lo que me habían ayudado en mi vida, volcarlo. En 1993 comencé a trabajar acá. Tengo una familia constituida, dos hijos que están actualmente en facultad mi esposo es docente también, nacido acá a media cuadra. Entonces claro, esas experiencias de vida me parece que son muy valiosas para mostrarle a la gente que aunque estés inmenso en este medio se puede salir adelante. Y no lo hemos dejado. Vivimos a 15 cuadras de acá. La obra empezó con la presencia de un sacerdote, el padre Cacho que vino a la parroquia de la zona y se fue acercando de alguna manera a los vecinos. La organización siente que es un centro de referencia para la zona. Siente en la respuesta de la gente, en cómo la gente se acerca a pedir la inscripción de un niño en el CAIF o que se le oriente en un trámite o que se le oriente en la iniciación laboral. Hay muchas familias que viven de la recolección de residuos entonces cómo ayudarlos a hacer mejor su trabajo, organizarse y por ahí va el trabajo de la institución. Nosotras somos hermanas de la compañía de las Hijas de la Caridad. Aquí en el barrio el padre Yemi cedió este terreno para que las hermanas pudiéramos hacer una guardería como se le llamaba en ese entonces y nosotros atendemos a una población de 224 niños en dos programas diferentes. Tenemos una educación inicial con atención diaria de niños de 2 y 3 años. El otro programa es el programa de experiencias oportunas y se hacen talleres semanales donde vienen a la diada que le llamamos la mamá con el niño, hace una actividad y después tiene un momento de reflexión. Yo hace 25 años que soy maestra y he elegido estas zonas para trabajar porque realmente siento que acá se puede trabajar. El querer al barrio, o sea, más allá de que uno a veces lo vea gris y con colores que no son capaz tan lindos, pero tiene otras cosas que las vamos descubriendo, ¿no? La solidaridad de la gente, las ganas de mejorar, de mejorar sus vidas, de poder mejorar la convivencia también. Es parte de la motivación de por qué vengo acá. Ojalá que pudiéramos rescatar esto, las luces de los distintos barrios, las luces del Marconi y ojalá que acontecimientos como el vivido nos ayuden también, no a cerrar los ojos, no a decir que hay más luces simplemente, sino a juntos comprometernos, buscar soluciones en donde en realidad vamos a tener que estar comprometidos todos. Vamos a tener que estar comprometidos desde los organismos del Estado hasta la propia sociedad civil, ¿no? Que tiene que aportar también para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir.